Ataque a Márquez, Márquez, lo vio Castillo, le mete el pase, qué buena filtración de pelota, viene Castillo, pone centrar, gana la red, falta, falta, y es penal, y es penal. Y te les cuento algo, que rápido había línea, apenas cayó Castillo, y en línea hace este movimiento, de poner un pie para picar hacia el área, lo ve al área y se regresa, así pero tuvo todas las ganas de, o sea, si hoy tenemos que definir de vara a alguien, fue línea, hasta en línea número uno, se lo marca, se arrepiente, y luego me dice, bueno, ya, penal, le cuento lo que yo creo para mí, para mí fue penal. Buenas estilos de Álvaro de Barcelona, y se puede abrir, el marcado la quiera cancha del fundamental, ¿quién le va a pegar Cristian? Le matió a Joyola, y lo que le quería decir, que a semana seguida, le hacen un peda a la caballa de un Castillo, igual fue en Amato. ¿Cómo va a pedir ayuda con lo que están viendo los porteles, repetidos? No, porque aquí no hay nada, nada que ver, le va a pegar Matías a Joyola, se puede abrir el marcador, el mano a mano con Hamilton, piedra, da la orden orden, toma carrera, Joyola de sur, no le pegó, tapó piedra, tapó piedra, tapó piedra, intuye piedra, y piedra, la mano se da el corner. Cuarto del partido, cuarto del partido, cuarto del partido de la fuerza perillero va a cero, va Matías a Joyola, la maldición de los penales, lo persigue Barcelona, esperemos un ratito, cobro Joyola, y ahora, ámbito a piedra, ha formado seguida, tres penales que le tratan al Barcelona. ¡Ey! ¡Qué bestia jugaste frente a un equipo que manejó todos los sectores de la cancha! ¡No! Tu incapacidad para poder marcar, incluso para darte el lujo de votar un penal, es que condena a que este partido salga en cero a cero, y el público salga realmente una vez más, con ese sabor amargo en la boca. Maldiciendo el momento en que se tira afuera un penal, maldiciendo la incapacidad de los delanteros que ya cargados de nervios, ya jugando más a la bruta que al fútbol, ya no permitieron, ya no les daba como para que puedan sacar un partido. Los grandes equipos de fútbol, aquellos que tienen jugadores que son soberbios, que son jugadores para esta clase de encuentros, ellos lo resuelven, lo resuelven al último con una tranquilidad absoluta, porque todos sus ataques van de la mano del fútbol, de la mano de la lógica, todos sus ataques van viendo, porque han visto antes al rival, lo han estudiado al rival, sacando provecho de las deficiencias que tiene el rival, sea por falta de físico en los últimos minutos, sea por falta de colaboración, de las postas correctas, del rehacerse correctamente en la cancha, cuando las posibilidades no acompañan en el contragolpe del rival. Esos grandes equipos tienen delanteros mágicos, delanteros que hacen los goles, que tienen la capacidad para de un tiro de media distancia, de un córner cerrado peinar en el primero o en el segundo palo, y tienen la capacidad también para entrar tocando. Con ellos no se puede decir que se le ha ganado el partido, o se le ha empatado el partido por aquello que se embrutece en los últimos minutos. Eso es para nosotros. El embrutecimiento es nuestro. Eso no se lo podemos quitar a nadie. Hasta equipos colombianos, que nosotros consideramos, están al alcance nuestro, sin embargo, esos equipos colombianos juegan mejor. Si el partido es con un gol, simplemente un gol del equipo rival, le toca a Barcelona irlo a buscar, como lo ha buscado ahora con el equipo del Independiente del Valle. No sé qué le puede pasar a Barcelona, si continúa con esta racha de penales fallados, y si el equipo paraguayo tiene un gol, un solo golcito, y lo tira patas arriba, fuera del campeonato internacional, fuera de la Copa Sudamericana, fuera de tener el billete que no se lo puede ganar en taquillas, a los hinchas, a los parciales, a los que vienen a cantarle triunfo, y que cantándole triunfo, lo único que están recibiendo en el marcador, son empates o pérdidas. Por eso, me mete hoy más que nunca bastante miedo, lo que pueda pasar con General Díaz, que allá en Asunción, le va a plantear un partido diferente, al que le está planteando hoy el Independiente. Va a tratar de entrarle a muerte, para sacarle el gol, para sacarle la distancia necesaria, para meterlo a Barcelona, en esto que acabamos de ver, en todo, 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 pelotas a cualquier lado. Hoy, el árbitro, hizo lo correcto, pudo haber expulsado dos jugadores de lado y lado, prefirió, en lo posible, hacerse el gil del perejil, prefirió mirar para otro lado.